Españoles, la cantera de tertulianos televisivos necesita renovarse. Por eso me he venido a buscar caras nuevas a un colectivo que está perfectamente informado, porque siempre está escuchando la radio y que conoce perfectamente los problemas de los ciudadanos, porque ellos se los cuentan directamente. Los taxistas. Eso sí, en cuanto los fichen en televisión, a la silla les van a tener que poner fundas de bolitas. En fin, vamos a ver si entre todos estos taxistas encontramos a un auténtico tertuliano sobre ruedas. ¿Cómo se llama usted? Rafael. Rafael, ¿cuántos años lleva usted en el taxi? Diez. ¿Y bien? Bien, muy bien. Todo el mundo sabe que ustedes los taxistas, más o menos, saben hablar de todo. Yo le voy a proponer cinco temas y le voy a dejar al menos 20 segundos para que menos explique y menos argumente. ¿Está preparado? Sí, sí. ¿Se cree usted capaz de hacer algo así? Pues yo creo que sí. ¿Sí, Rafael? En carreras más cortas se ha hablado de más temas. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, nada. Voy a empezar. Primer tema, 20 segundos. Bloqueo político. ¿Qué opina de que nuestros gobernantes sean incapaces de formar gobierno? Tiempo. Pues mira, me parece muy mal. Entonces yo creo que lo mejor sería meterles en un barco como el Upper Hans y mandarles a la mitad del Mediterráneo y hasta que se pongan de acuerdo que no se acerquen a las costas. Y ahí les tenemos bien puestos. Y cuando ya se pongan de acuerdo y sepan de cómo manejar el país, que vuelvan a buen puerto. Si no, mientras tanto... 20 segundos. 20 segundos. ¿Puede acabar con la conclusión si quiere? Vale. Nada, con eso vale. ¿Cómo es que usted sabe tanto de estas cosas, tanto de ponerse de acuerdo? ¿A quién el taxi le cuesta ponerse de acuerdo? Sí. Es que tenemos una racha muy mala y la radio da pa' mucho, leer el periódico... ¿De qué ha tenido que hablar hoy? ¿Cuántos temas ha tenido que sacar? El tema de los niños, que hay como más atasco porque ya están los niños en el colegio. Eso es, actualidad, claro. Actualidad. Hoy la verdad es que no se habla mucho de política, sobre todo de... Y tenía que abrir yo. El tema de los niños. Vamos a por el segundo tema. Cambio climático. ¿Qué le parece? ¿Le preocupa? ¿Tiempo? Claro que me preocupa. A tu hijo le podrás dejar todo lo que quieras, que si no le dejas un mundo donde vivir, no vale para nada. Qué bonito. Entonces, el cambio climático preocupa mucho. Más, tanto igual que cualquier otra cosa. Seguramente que sea de las cosas más importantes que nos pueda pasar. Porque como todavía no tenemos otro planeta donde ir, habrá que cuidar este. Es lo importante. Y ponerse un poquito la fila... 20 segundos. Rafael, muy bien. Lo está usted haciendo muy bien. ¿Está usted consumiendo sus 20 segundos, incluso más, argumentando y sin parar de hablar? ¿Usted recicla? ¿No tira plásticos al Manzanares, ni a Cibeles? Ni a Manzanares, ni a la calle, ni nada. A mí me gusta mucho la naturaleza. ¿Es fumador? No, soy esfumador. ¿Era de los que tiraba la colilla al suelo? Pues, como no soy un santo, seguramente que lo haya hecho. Pero nunca he vaciado el cenicero de mi coche en el suelo. Hombre, faltaría más. Me he cagado la leche. Me lo pone muy crudo. A ver, no los hay. Vamos por el tercer tema. Vamos. ¿Qué opina usted sobre la subida de los alquileres? Tiempo. Pues que es una pena. Ahora, últimamente, tenemos un problema en el ayuntamiento sobre alguien que han quitado del tema de la vivienda. Porque creo que el ayuntamiento no quiere recurrir. Una sentencia sobre alguien que vendió los pisos de la gente que estaba en pisos de protección y se lo vendió a fondo buitre, los mismos que se están intentando quedar con el taxi. Veinte segundos. Salía un poco, ¿eh? Pero puede argumentarme... ¿Quieres resumir un poquito? Sí. Pues mira, al último, todo lo que se basa en especulación, porque la vivienda es un derecho, no es un tema especulativo. Entonces, es un tema que tiene que estar protegido como la sanidad, la educación y la justicia. Muy bien, vamos a por el cuarto tema. Vale. ¿Por qué los tomates no tienen sabor a tomate? Tiempo. Pues que ¿cómo que no tienen sabor a tomate? Depende de los compres. Si los compras en zona de huerta, pues sí. De todas maneras, se cortan demasiado pronto a lo mejor y el tiempo que están en las cámaras frigoríficas, pues van perdiendo el sabor. Aparte de que si se cortan antes, contra antes cortes un tomate y los saques de la mata, pues seguramente que llegue con menos poder nutritivo y por eso sepa menos. Y entonces, hay que comprar tomates de Extremadura. ¿Este pequeño anuncio final? Bueno, a mi madre. Es extremeña y entonces para vender un poco la tierra de los antepasados. Una pequeña dedicatoria. Muy bien. Vamos por el quinto tema. Se confirma que uno de los próximos concursantes de Gran Hermano Bid va a ser José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Usted cree que tiene oportunidades de ganar el concurso? Sería muy triste que un presidente se metiera en un programa de esos. De por sí, me parece ya muy triste un programa de esos. Porque al último resulta que... ¿Para qué quiero saber yo de la vida de otra gente? Que se meten en un cuarto a ver cómo se comen unos entre otros. O sea, a lo mejor sería mejor ir... Si quieres saber de vidas, pues te coges un libro y te lees la vida de unos y de otros. Creo que en esta vida hay cosas más interesantes que hacer. Bueno, Rafael, le tengo que decir una cosa. Lo ha hecho muy bien. Enhorabuena porque ha hablado de los cinco temas sabiendo lo que decía, incluso sin saber lo que decía, porque este último tema me lo ha inventado. Ya lo sabía yo, hombre, no me vacile. Yo, aquí, Taiz Villas y el Intermedio, quieren darle la enhorabuena, queremos darle la enhorabuena y nombrarle Tertuliano sobre ruedas. Y para nombrarle Tertuliano sobre ruedas voy a hacer la entrega de una pegatina. Usted la puede poner donde a usted le dé la gana, pero sobre todo que se vea, Rafael. Vamos a ponerla aquí. Ay, Rafael, de verdad, qué ilusión. Ah, sí, Tertuliano a bordo. Perfecto. No tienes ganas de llorar. No, de llorar no. Tengo ganas de seguir hablando. Bueno, teníamos 20 segundos por tema, no tenemos más temas que sacar. Suerte, Rafael, arranque como el Tertuliano sobre ruedas que es. Hasta luego, Rafael, buen servicio.